Bueno, cuéntanos un poquito tus nombres, apellidos y cuándo naciste. Bueno, yo, mi nombre es Miguel Antonio, mi apellido es Moreira Moreira. Nací el 2 de mayo del 56 en el recinto Muchique de la parroquia Loyal Faro. Creo que por razones de la cercanía a la cabecera parroquial, la inscripción fue aquí en San Isidro y somos saninsiderenses desde que nacimos porque aquí nos inscribieron, pero el nacimiento fue en Muchique. Lo que ahora le llaman Muchique 3. Ah, arriba, donde los Moreira. Eso, claro. Ahí nacimos todos mis hermanos. Los primeros años de estudios los realizamos ahí porque anteriormente no había, como ahora, que hay escuelas en todos los recintos. Anteriormente los jefes de familia buscaban profesores, profesores que eran sin título, pero tenían mucho conocimiento y los llevaban a las casas a trabajar. Y ahí yo estudié el primer grado, el segundo grado, así lo venimos a hacer aquí a San Isidro. Lo venimos todos los chicos a estudiar aquí. Y el segundo grado, eso fue el año 63. Ya el 64 que fui yo, en mi caso fui a tercer grado ya, un hermano mío fundó una escuela allá en Muchique. Esa escuela la cargó todos los años en lugares diferentes, pero dentro del mismo recinto. Entonces ahí estudiamos, o sea, estudió todo, mis hermanos y la comunidad entera se educó en esa escuela. Que es Wilder, Moreira, que es la directora de la Escuela Vaquerizo Moreira. Ahí estudié hasta quinto grado y la primaria sí la vine a terminar aquí en San Isidro, aquí en la Escuela Velasco, en Alcaza. Para los estudios secundarios, como en ese tiempo no había colegio aquí en San Isidro, hubo la necesidad de salir a Chone. Y en Chone ingresé al colegio, estudié el ciclo básico en un colegio, y luego pasé al normal, que es el colegio en el que sacaba profesores. Y ahí me gradué de bachiller en ciencias de la educación, luego pasé a ejercer la profesión de maestro durante 40 años. Y aquí metí, jubilado. Y la niñez mía fue, durante los primeros años, fue netamente en el campo. Por eso conozco bastante de la situación del campesino, o sea, lo que hace el campesino, cómo se cría una gallina, cómo se cría un puerto, cómo se siembra un maíz o un mamí. Porque incluso hasta ahora último estuve en esa actividad. Ahora, por motivo de la edad, ya no ejerzo eso de la agricultura, porque está ahora último, yo sembraba maíz, maní. Pero ahora ya no. Ahora más que me he dedicado ya a descansar un poco con lo que estoy jubilado. Pero, como digo, la niñez transcurrió allá adentro de una finca, en un chique. Y por eso conozco también algunas cosas de las tradiciones, de cómo eran, por ejemplo, anteriormente la comunicación como era antes. Era casi tan rápida como tener un teléfono, por el asunto de las emisoras. Yo recuerdo que estando en Chone, estuve enfermo una vez. Hicieron un mensaje, un comunicado por la Radio Libertad, tipo 8 de la mañana. Y mi papá a las 2 de la tarde estaba en Chone, yéndose a caballo, por aquí, por el Real Faro. Porque el mensaje llegó en cuestión de, llegaba en cuestión de segundos. Si no le escuchaba a usted el mensaje, lo escuchaba al vecino. Y a veces no se encargaba de transmitirlo enseguida al vecino a quien iba dirigido. Es una cuestión de comunicación, pero ya en la cuestión de transporte era lo difícil. Por ejemplo, para... Recuerdo que justamente en este año, va a ser 50 años que yo por primera vez salí a caballo por Césme de allá. Ocho horas de viaje para salir hasta Césme, a caballo. Y ahí, durante todo ese tiempo que yo estuve estudiando en invierno, y ahora salí a caballo a pie desde ahí de la finca hasta Césme, eran ocho horas. Ocho horas de regreso. Y no es que era difícil, sino que uno se adaptaba a las circunstancias. En cambio, yo les digo, ahora nadie quiere andar ya. Todo es en moto, en carro, ya nadie quiere caminar a pie. Entonces, por ejemplo, a veces mis hijos me dicen, pero enseñan la foto, porque creen que uno les está mintiendo. Eso con el asunto del transporte, para llevarlo, sacar los productos también del lugar donde se produce, a los mercados era una cuestión completamente difícil. Ahora, también siempre recuerdo yo cuando había los mensajes musicales en las emisoras. Ahí, en la época de Navidad, Año Nuevo, ¿qué más viene de ahí? San José, Santa Rosa, San Ramón, San Pedro, San Pablo. Esas emisoras, usted tenía que sacar, hasta con dos meses de anticipación, a sacar los espacios, porque si usted le decía, a ver, este mensaje musical, pásenmelo el día, por decirte, a San Pablo es el 29 de junio, ¿no? No, no, ya no, ya no hay espacio, esto es para dos semanas después, porque ya estaba completamente copado. Mensajes musicales se daban por las cuestiones de San José y San Pablo, porque cumpleaños el amigo, la hermana o el vecino. También cuando un par de enamorados se peleaban. Fuente de rotos. Sí. Mensaje musical hasta el recinto Piquiba, parroquia de San Isidro, para el señor Manuel Rosales, de parte de su amiga, que es un hombre que es en reserva, por motivo de haber terminado sus relaciones amorosas, al limite de escuchar el jabón de olores y el puente roto. Esa era la típica de esta canción, ¿no? Y muchas cosas más que afloran a la mente, que nostálgicamente las recuerda, ¿no? Ahora, con esta cuestión de los teléfonos, celulares, y el modernismo mismo hizo que todas esas cosas se fueran perdiendo, se fueran desapareciendo. Ya no hay, ahora ya no hay el, el... O sea, los montuvios que éramos antes, por ejemplo, anteriormente montuvios nos decían a nosotros, yo antes venía conversando con mi hijo, o sea, a nosotros nos decían montuvios porque, no porque hayamos sido en el campo, no te hagas el montuvio cuando uno le preguntaban algo, uno lo contestaba. Recuerdo que a veces en la escuela, a mí me tocaba, los días viernes se hacía cantar a los niños, unos sí cantaban otras obras que se comenzaban a torcer, a la final no cantaban. Yo les contaba una anécdota que una vez llegó una tía allá, una tía de media teléfono allá, a la fin de mi papá. Me preguntaron a mí cómo me llamaba yo, pero nunca les dije, me comencé a torcer. No, no, no les dije nunca. Mi papi me decía, pero hable, mijito, no se hagan montuvios. Porque éramos montuvios, porque éramos al campo. Y uno salía acá a la ciudad toda, yo tengo, incluso yo tengo un Facebook que no dice mi nombre, sino que dice amanecer montuvios, porque ese Facebook me lo creó mi hijo, ¿no? Y mi hijo el mayor, él le gusta la montuviada, o sea, él no se, a pesar de que vive en la ciudad, él le sigue siendo, incluso usaste los términos montuvios, como yo decía ahorita de la foto, que nosotros no decíamos foto, sino un retrato. Entonces, ese amanecer montuvios, yo le digo, está bien, hijo, porque yo me acuerdo que una vez cuando estaba en quinto curso en Chones, estaba yo estudiando. Ya en quinto curso, porque ya estaba yo medio avispado, ya andaba por ahí en la calle, con los amigos, y un día me saqué, antes hay unos cosas que vendían helados, o sea, donde se lo hacían era con sorteos con un unaipe, ¿no? Con un unaipe ponían ahí, por ejemplo, diez mil, veinte mil a las cartas, ¿no? cincuenta mil, cien mil, lo iba hasta así, y había una que decía, alto, yo gané. Así tuviera la cifra más alta, ese alto yo gané lo que ganaba. Yo cargaba veinte centavos, o sea, dos reales que en ese tiempo, veinte centavos de sucre. Y siempre, tal vez la situación económica siempre hacía que uno andé limitado con el dinero, ¿no? Él le decía, en esto, este sucre, con este tiene que alcanzarle para toda la semana, y uno tenía que hacerlo, estirarlo hasta para que alcance. Y yo no tenía un sucre para comprarme el sándwich o el helado directamente, sino que lo apliqué ahí en el sorteo, y me saco el, me gané, pues, ¿no? Con alto yo gané. Y me dice el dueño de los helados, me dice, ¿qué quieres, un sándwich o un helado? Digo, ¿un sándwich? Oye, prepararle un sándwich ahí al Montuvito, que ese... Pero me daban ganas de matarlo, o sea, yo, créanme que... O sea, que le dijeran Montuvio a uno, era un insulto. Ahora todo el mundo quiere ser Montuvio, al menos los políticos, todos ellos son Montuvios ahora, nadie. Sí, eso es más o menos lo que viene a mi mente con relación a cómo fue la vida de nosotros en el campo. Bueno, yo ya a la final, a la final ya me vine del... Definitivamente ya de la finca a los 20 años. Ya cuando vine a trabajar aquí como profesor, que vine de... Yo trabajé por Paján tres años, desde el 76 hasta el 79, y el 79 ya me vine para acá a... a radicarme aquí, porque ya vine a trabajar aquí a la industria. Ahí trabajé 14 años, y ya dejé el... Correctamente dejé el campo. A pesar de que todos los iba al campo porque trabajaba en una escuela rural, pero vivía aquí en San Isidro. Y... Pero nunca... Nunca perdí... mis raíces, o sea, siempre... Mantengo latente esa... Esa tradición Montuvia que me caracteriza todavía. ¿Y qué serían los rasgos de esa tradición Montuvia? Que sería lo característico de... de esa cultura Montuvia con la que tú te identificas. Así las cosas más... fundamentales. Más relevantes. Más relevantes de un Montuvio. No en el sentido peyorativo que decían eso, sino en el sentido con que tú te identificas. No en el sentido con que yo me identifico. Es que... O sea, ser Montuvio ya no es una... una vergüenza. Ser Montuvio es casi como un... ahora como una... Ser Montuvio es una... No se me viene la idea de... Una identidad, ¿no? Una identidad, exactamente. Una identidad. Como decir... Soy afro-ecuatoriano. Una cultura. O soy indígena. Una india. No es así. Sino que le digo, antes se lo tomaba... Le digo, antes decirle Montuvio a alguien era... era un insulto. Ahora ya la gente... O sea, como que la gente también ya... va un poco tomando muy en cuenta que... lo que usted decía, que es una especie ya como una etnia, ¿no es cierto? Ser Montuvio. Y ya le digo, yo... me siento orgulloso de... de mis raíces, ¿no? O sea, no... nunca he hecho... o minimizo lo que fue mi niñez, que prácticamente fue en el campo. A pesar de que yo me fui a... desde muy pequeño, 12 años fue que me mandaron a estudiar a la ciudad, pero yo no permanecía allá. Pero yo, por ejemplo, cada 15 días venía... estaba aquí en seguida cuando ya... cuando ya decíamos nosotros cuando entraban los carros. Porque usted se iba el día en abril... y ya nosotros veníamos aquí, era para las primeras vacaciones de agosto. Porque no había cómo transitar en carro. Entonces yo más... yo venía... igualmente yo nunca... y las vacaciones pasaba acá adentro en la finca. Entonces no... no dio lugar a que... a que yo me... me identificara como citadino alguna vez hasta los 20 años. Yo siempre buscaba, siempre jalaba para el campo. Entonces, ya digo, la... ya la... el ser Montuvi es una cultura, ¿no? Que eso... eso ahora ya es... como lo repito ahora todo... toda la gente dice, bueno... los políticos que se traen de Montuvi o Tevita. Cuando... a veces mienten, están mintiendo. O sea, por ganar... adeptos, dicen. Pero ya le digo yo... ser Montuvio para mí es un... un orgullo. Ese es el concepto que tengo de... de ser Montuvio. Ya le digo, incluso... uno de mis hijos, el mayor es... el muchacho es... apegado a la... a la... a la... a la cultura Montuvia. Le gusta... también investigar sobre esta cuestión de... de la gente del campo, como... incluso él conversa mucho conmigo sobre... me pregunta como... así lo que la... casi que la pregunta que usted me está haciendo... me la hace él, que le converse como fue la... la... la niñez mía, como... como fueron mis años... eh... pasados en el campo. Y... y en el campo, la verdad que, como decís... como digo, se sufría bastante, pero... pero... o sea, no era que se sufría, sino que... era una... una... cuestión que había que hacerlo. O sea, si usted... ahora, por ejemplo, nadie... en el campo mismo ya nadie sube agua con... con... ni siquiera con... con las pomas, no que todo el mundo tiene agua instalada en su casa. Cuando a nosotros nos tocó que llenar agua en... 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 ¿cómo es? Bueno, barriles no, porque en mi casa nunca se utilizó eso, pero... pero sí se utilizaba. Yo, por ejemplo, yo tenía 20 años y yo nunca me pude alzar un barril de agua que traiga una poma. Nunca me la pude alzar al hombro. O sea, por la dificultad. Pero... pero yo llevaba... yo... dos tachos de esos de manteca, los... los cogía aquí, subía una escalera de esas escaleras que son de... de... de caña. Era un artista para subir... para subir la escalera con... con esos tachos. Ahora, por ejemplo, mande usted a un chico de ahora a hacer eso, no lo puede hacer, ¿no? O sea, podrán levantarla, pero ya hacer el... subir el... las maromas o las... o los malabares que había que hacer para... para cargar eso, no lo pueden hacer ahora. Y era... y era... a pie que subíamos, porque... bueno, no está... la fuente de agua no está demasiado lejos, la subíamos a pie... a pie nomás. ¿Qué más? En el asunto de la... ah, la... la... la cuestión de la... de la leña, de... de... todo... todo era manual, o sea, no... no había como ahora que... por ejemplo, después vinieron las cocinas de Queres, pero en mi casa hasta lo último se cocinó con... con leña en fogón. Y eso no era una... eso no es una cosa fácil, cortar la leña, hacerla al tronco, luego partirla y luego subirla. y todo era manual, todo era a... 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 a la fuerza bruta, ¿no? ¿No? A cortar los plátanos, cortar el guisneo, todo era... todo era... todo era... era... había... pues había que hacer mucho... mucho esfuerzo. Y no es como digo... ahorita se dice que se sufría, pero uno se adaptaba a esas circunstancias, a esas cosas. No era de... no eran cosas del otro mundo para uno. Ahora sí, ahora sí, si uno cuenta... ¿Qué dice usted? Por ejemplo, caminar 8 horas a... 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 a Chinta, que era... A Chinta, a Biceño. A Biceño, todavía mucho más tiempo. Sí. Ahora parece que fuera... ahora resulta casi hasta increíble eso. que una persona... a... a... haga eso. Pero entonces, como no había otras cosas, pues uno lo... no es que... ni se... ni se imaginaba que podía haber otra posibilidad. Claro, uno nunca se imaginaba. Yo era antes que pasaba por... por ahí, por Balsar, pasaba en un carro conmigo. Y digo, yo hace 50 años que andaba por aquí, nunca me imaginé que por aquí iba a andar en... en un carretero estable, por el carro, por aquí, en esta época del año. Ahí se andaba, era en plenos lodazales, con los lodazales, hacíamos nosotros al pecho. Y eran ocho horas y a veces más de camino, cuando el invierno era muy fuerte. Que era difícil. Usted, por ejemplo, venga con... venga con un... con un... con un mular, con una carga. Un río creciendo. Sáquele la carga de sencille, la de un mular. Vea cómo pasa al otro lado con la carga y al otro lado otra vez a sencillear y alzar la carga. Era... 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 era difícil. Era bien... bien... bien difícil. Y mojado todo el día, con hambre. Y... y así. Y eso para salir y luego para meter la mercadería aquí, para sacar el producto, eso era una aventura peor, carísima. Claro. El año... el año 83, que fue el fenómeno de la sede. Ya pasaron más de 30 años. Eso también fue... eso fue... eso fue... bastante complicado. Yo me acuerdo que de aquí, de San Isidro, yo tuve que irme... Yo ya tenía... mi esposa y tenía... tenía... a mi hija mayor solamente. Y tuve que irme de aquí porque aquí, si usted tenía dinero, era por gusto. No servía el dinero. Usted no estaba aquí el 83 todavía. Claro. Yo estaba en Pedernales. Estaba en Ecuador. En esos... en esos... en esos... en esos meses, no. Era por gusto. Aquí no había gas, no había kere, no había... nada, nada. Si usted quería... quería comprar algo, tenía que... Ah, si en el mercado había, por decir, arroz, le vendían doleras, pero si compraba lo que tenía por ahí, varado, que no se le vendía. Ahí le vendían. Entonces yo opté por irme a la finca, pues, ya. Como ya quedaba cerca Cucuy. Y en Cucuy se había de todo porque ya, por ejemplo, de César a Cucuy era fácil, más cerca para... Y ahí había... usted... No me acuerdo que yo, mi papá, que era el que salía los días a hacer las compras, yo le hacía la lista, le daba para que... y me traía de todo lo que yo le quería. Y también ahí, pues, en la finca ya había plata, no había frejol, choc, no había... entonces ya... pero aquí la había difícil. No había... leña no había porque... todo era mojado, todo era... no había... no había leña. Y hasta en el campo mismo, yo tengo como anécdota que... en el campo allá, pero sí, tampoco no había leña, pero habían guavos secos. Usted escuchaba que era una rama de palos. Tenía que volar porque si demoraba un poco, ya no encontraba nada. La gente estaba a la expectativa de que cayera una rama seca para... para... ir a hacerla y cocinar. Pero... Pero igual sí, sí, pasó el tiempo. Y una vez me tocó que venirme de... del Guabo fue. Había salido... salí por Césme un... en el mes de agosto ya, del 83, salí por Césme. Salimos a las 6 de la mañana con un hermano. Llegamos a las 2 de la tarde a Césme. Desde las 6 de la mañana caminaba. Entonces yo iba a cobrar mi sueldo. Y mi hermano se fue... a Santo Domingo porque él trabajaba en el Oriente y yo me fui a Portugía. Me acuerdo que llegué a... yo tuve que irme a Bahía. Por allá, porque ayer que cobraba yo, en el Banco Central cobrabamos en esa época. De Bahía pasé a Portugía. Total, que día luna. El día jueves regresé. El día de miércoles me quedé... llegué hasta San Vicente y ahí dormí. Al otro día a las 6 de la mañana salí y llegué a las 9 al Guabo. Del Guabo salimos con el compañero Bosco Intero que salimos ahí hasta aquí. A las 9 y pasé por aquí a las 2. Y como mi mujer estaba allá adentro, llegué a las 4 allá. Y mi mujer estaba ya lista que se venía porque mi hija estaba con un bronquillo y le da una... o sea, casi bien peligroso para el Santo Domingo. Yo sin almorzar, lo que hice fue llegué a la casa y tomé agua porque me tenían comida pero la preocupación era ni comida. Tuve que echarme a la niña al hombro y aquí estuve a las 7 de la noche que en esta casa vivía el doctor Lozada. A las 7 de la mañana. A las 7 de la noche. Yo pasé a las 2 por aquí, llegué a las 4 a la casa, 4 y media salí para acá vuelta, a las 7 estuvimos aquí porque no era por el camino normal. Había que venir haciendo... porque ese camino estaba completamente... Con las pintas cruces. Buscando los lugares más precisos para pasar. Llegué a las 7 de la noche aquí. Pero tenía nomás 20... ¿Cuántos años? 26 años. Ahora que voy a hacer esa... Ya no se puede hacer esa cosa. Ahora si camino 100 metros ya no puedo regresar. Entonces todas esas cosas se dan en... se dieron... se dieron porque ya no se dan. Y si se dan esas cosas ya de una enfermedad a una cosa, ya hay los medios para... para rapidito sacar un enfermedad. Ah, las cuestiones de los enfermos también, ¿no? Algunas veces me tocó que ir a ayudar a cargar enfermos hasta... Bueno, no hasta SESM, sino acá de... Porque eso era... Pero la gente no se moría en el camino. Eran raros los que morían en el camino. Un trayecto desde ahí, por ejemplo, había un señor que... que siempre lo sacaba en hamaca de ahí arriba de un chico. Habían unos... los hijos que eran esos tipos eran tan... yo no sé si cabe el término bruto para cargar, pero... Bueno, lo dice... dice bruto, pero en términos... no peyorativos, sino que... en términos casi como coloquiales, o sea... Esos tipos cogían desde ahí y no le entregaban la caña a nadie. Habían dos que eran... eran... para cargar eran... Bestias, dice la verdad. Bestias, exactamente. Pero era que... El trago. El trago. Eso los mantenía. Y ya, por ejemplo, ya en los Cuatro y Viento, que era un lugar donde ya estaba cerca a Sesme, ahí ya... ya era casi que le quitaban a la fuerza la caña, porque ellos no querían entregar. ¿Cómo podían? Y lo llevaban en cuatro cañas... perdón, en dos cañas, cuatro puntas. Ah, entre cuatro. Entre cuatro, sí. Entonces esos tipos iban... ellos los dos iban siempre adelante. y nada, era en pantaloneta y sin zapato. ¿Y cuántas horas cargando esa maca? Bueno, esos demoraban menos en un trayecto porque iban a pie. Siempre cuando se caminaba a pie se iba a por el camino normal, ¿no es cierto? Porque ahí, pero en cambio a caballo si había un puerto, ahí había que dar una vuelta por un potrero, por eso era que siempre a caballo se demoraba más uno que a pie. Entonces, si un enfermo lo llevaban, usted iba a caballo, te demoraba más a caballo que a mí. Si ahí a ACM eran ocho horas, ellos decían seis. O sea, seis horas cargando la maca sin insultarla. Sí, caminaban. Bueno, no llegaban hasta allá porque le iba a llegar por ahí cerca. Pero serían cuatro o cinco horas. Sí, y eso no fue que me contaron. Eso fue que yo lo parté. Me acuerdo que... Muchachos ya están veteranos, ya están. Unos Vélez que digan, no sé si te conoces, Lucho Vélez, ¿tú te acuerdas de él? ¿No te acuerdas? No lo conocí. Yo conocí después por allá cuando ya estaba libre. Ahí ya no vivían ellos, ellos emigraron de ahí, se fueron por el Carmen, por allá. Entonces, ya les digo, esas situaciones se daban también, de los enfermos. de cómo las ambulancias eran esas, las hamancas. Y a la final, el enfermo llegaba a Chone, allá lo veía el médico y ya regresaba a caballo a la casa, hasta que recaía a vuelta. Y en el verano, por ejemplo, ya no había las vías que hay ahora, ¿no? En el verano eran las camionetas Toyota y las Nissan, en mi época. Ahí esos carros subían llenos de carga y de pasajeros unas lomas que eran lomas allá a punta de cuña, ¿no? Era que subían esos carros. El pasajero, tíres en media loma, ayuda a empujar y así era que se llegaba. Incluso hasta por allá por donde yo trabajaba, que por allá también eran, eran, por la zona de Pan, así mismo eran, eran unas lomas y comiendo polvo y todas esas cosas, ¿no? Ahora ya la gente no quiere, si el carro no va con aire acondicionado, no quiere guiar. Así era antes. ¿Cómo se adaptaba uno a esas cosas? Y ahora ya uno ya viendo eso, un día yo con una, con una comadre que estábamos planificando, estábamos planificando un paseo y decíamos que si no es carro con aire, no, pues carro no, porque decía mi comadre, pero antes andábamos en los carros que no cargaban aire, que eran aire con calor. Digo comadre, entonces vamos a pie o nos emburro, porque ya estamos modernizados. El hecho de que antes se andaba así no quiere decir que ahora tenemos que andarnos lo mismo. Pero bueno, pero si toca, toca, cuando toca, toca que hacerlo, ¿no? y al menos para mí no sería nuevo. A mí sí, bueno, sería, y ahora no lo podría hacer por motivo de la edad, ya, pero, pero no es nuevo para mí que, ahora por ejemplo cuando se ve la luz, cuando se ve el agua aquí, yo veo unas reacciones por ahí en el, en el, en el, en el, en el Facebook, unas reacciones que no son, o sea, si aquí alguna vez se ve el agua es porque se dañó la tubería, porque creció el río, y comenzó la gente, y a la noche llegó el agua, entonces, ya nos hemos acostumbrado al facilismo, al facilismo, ya no podemos vivir sin, se va el internet, es un problema, entonces, ya uno se adapta, se adapta al modernismo, pero también tiene que, ver que alguna vez eso puede fallar y hay que retroceder un poco. Y en esa época de tanta dureza, trabajo, cómo era la, o sea, la vida, la convivencia, las relaciones, la vida de familia, el entretenimiento, o sea, porque has contado toda la parte, digamos, pero la, así, la cotidianidad de la vida familiar, de las amistades, cómo era un poco la... Yo creo que, creo que fue la mejor etapa de la vida de las personas esas en esos tiempos, todo era en familia, como se dice, se vivía en familia. Ahora, yo veo que, que en las casas mismo, ya una casa es como un hotel, usted, el chico llega a comer a la hora que quiere, llega a dormir a la hora que quiere. ya no hay un televisor solo en la sala, sino que un televisor en cada cuarto. Yo tengo, yo tengo tan claro cuando llegaron los radios, que anteriormente tener un radio, o sea, un radio no lo tenía cualquier persona, cualquier familia. Y, y en mi casa no sucedió, sino que, donde, donde un, un amigo de mi papá, creo que es por la zona de San Vicente, como en el año sesenta y, ¿qué en cuánto sería? Sesenta y cuatro, sesenta y tres, ahí había un radio. Y ya, y la gente era también aficionada al fútbol, entonces el día domingo, por decir, había un partido de Melea Barcelona, toda la gente acudía a esa casa ahí a escuchar. El señor sacaba dos sacas de higuerilla, las regalas, te ponía en la sala ahí. Y es que la gente escuchando y pelando higuerilla ahí. Y rapidito, o sea, se acababan a, y no era, no era, era la, era la higuerilla la madre que le decían, porque esa, ahí era que la higuerilla la ponían al sol y la machucaban y ahí ya la venteaban y quedaba ya. Pero quedaba lo que era la madre que le llamaban, unas higuerillas sueltas que quedaban, esa era la que recogían para pelar la mano ya. La dura que no partían. Sí. Y esa, aprovechaba ese señor para, en dos partidos de fútbol se acababan las, las dos sacas de higuerilla, las pelaban. ¿No? Si era palma también, por ejemplo, el palma real, que en ese tiempo se pelaba la palma real. Eso, eso lo tengo, lo tengo como, también como una especie de anécdota, cómo era que, que él aprovechaba, se aprovechaba de las circunstancias, pero sin, pero sin explotar a la gente, ¿no? Confidencial. Sí. Eso era, eso era, así era la, y en la casa también, por ejemplo, el radio, mi papá aprendía el radio a las seis de la tarde, a escuchar unas novelas, una, recuerdo que siempre a las seis tenía, y eso no era, no solamente mi papá, sino que a las seis se comenzaban a hacer, este, a interferir otras emisoras, ¿no? Y el, y la, y la frase era, ya se metieron esas colombianas, hay una emisora colombiana que siempre interferían ahí para, a la radio nacional Espejo de Quito, que era la que pasaba la novela. Entonces, mi papá, mi papá prendía el radio a las seis a escuchar una novela de Aranduia y otra, y a las ocho y media terminaba la última novela, o a las nueve. Ahí se apagaba el radio y todo el mundo a dormir, toda la gente a dormir. Pero hasta esa hora usted podía escucharla. Ah, pero solamente, me acuerdo que había ciertas novelas que no nos dejaban. Por ejemplo, a mí nunca, al menos cuando, cuando había, estábamos en época de exámenes, nada de escuchar de novela, hay estudios, hay estudios, hay estudios, hay una gran responsabilidad que había antes con la cuestión del estudio también, ¿no? De los papás, cómo se esmeraban. Yo, por ejemplo, creo que la, cuando aprendí a leer no es que la profesora era mala, pero que es una buena, era una buena, porque todavía vive ella. Pero yo creo que aprendí fue 50, mi papá, mi mamá y 50, la profesora. Porque ellos se preocupaban por tomarnos el abecedario, que es la estable, todas esas cosas, ¿no? Ya uno iba a la escuela era afiladito, preparadito para dar las lecciones que nos dejaban para el siguiente día. Había una responsabilidad muy grande. Ahora ya no, difícil ya. Yo como, al menos en los últimos años de mi carrera me di cuenta que fue esa responsabilidad de los padres de familia fue disminuyendo y ya no fue, y ya, y la responsabilidad no fue de padres de familia, sino de que se la fueron dando a las madres de familia. Se cuenta que ahora en las reuniones no van padres, no papás. Puras mamás que van. No sé si habrá cambiado ahora de dos años para la que no voy. Se hará retrocedido de vuelta. Peor. Pero ya no, ya anteriormente incluso iban hasta los dos iban, a la reunión. Claro. Los dos, papá y mamá. Después ya no fue el papá, después nomás fue la mamá y ahora último creo que no va ni la mamá. Se dice, Gualberto Pinarbote, que uno no se da cuenta que es profesor hasta cuando no va a terminar la carrera. Se da cuenta, él dice. ¿Sabes que me encanta conversar con Gualberto? Gualberto tiene unos pensamientos bien buenos. Es verdad. Es que la carrera de maestro no comienza ni termina. Ser maestro es cosa seria y difícil. No cualquier persona puede ser maestro. Pero referencia a lo que decía el padre también, decía algo la familia. Por ejemplo, el caso de tus padres no fueron así tan estrictos en la crianza. No, a ver. A ver, mi papá. Porque según lo que usted dice ha habido otras oportunidades ahí. No, mi papá fue un hombre muy recto en ese sentido en la crianza. Y no era el que nos castigaba todos los días. Mi papá siempre con consejos. Mi papá fue educado en una escuela. Estudié en Chonel también en una escuela donde donde le enseñaron mucha urbanidad. Mi papá en la casa nos enseñaba hasta cómo se coge la cuchara, cómo se deja la cuchara cuando termina de comer, cómo dar las gracias, enseñar a saludar, enseñar a rezar. Esos eran los de antes, ¿no? Mi papá, uno no se podía ir a la cama sin antes rezar. Ah, primero era tantearle las garrapatas, las pulgas, con una lámpara. Se terminó de revisar las garrapatas, las pulgas y las niguas. Si había una niguas, sacársela. Si había una... y después sí, ya póngase la ropa a dormir. Ahí sí. A ver, réseme el bendito, decían. Y uno que me sabe bendito, lavado, sea el Señor Santísimo, sacramento, la otra historia. Ya me acuerdo de eso. y la Sagrada María y el Ángel de la Guardia. Todo eso, todo eso, eso nos enseñó mi papá y mi mamá también, pues desde luego. Era enseñar a rezar, enseñar a saludar y dar las gracias. Tres cosas fundamentales. Lo que ahora ya no, pues ya, ya no se hace. Y en el respecto de la crianza de mi papá fue muy duro, no fue rudo, fue muy duro, muy estricto. Él decía, esto se hace y tenía que hacer, si esto no se hace, eso no se debía hacer. Y él, como digo, no era que nos castigaba todos los días, sino que de pronto él nos iba anotando lo malo que hacíamos y cuando ya era de sancionarnos la cobraba toda una. Eso, eso era lo, lo, lo bueno que tenían los padres anteriormente. A pesar de no haber sido, de no haber tenido tampoco ahí una educación formal, ellos aprendieron de sus padres eso. Saber criar a los hijos, que era algo tan fundamental. Y gracias a eso, creo que la mayor parte de la gente fueron personas y son personas de bien. Personas que salieron adelante por eso. ¿Y tu mamá cómo era? ¿A diferencia de tu papá o...? Era, mi mamá era muy, muy, casi como que más confianza teníamos con ella porque ella era menos, casi no era, no, no era que no nos castigaba porque a mí alguna vez se me castigó, pero no por gusto. Pero como que, incluso para pedir las cosas siempre era a ella que le pedíamos, a ella era que le pedíamos, ella era la interlocutora con mi papá. Y, incluso, por ejemplo, yo, en el caso de la creación, o sea, nunca, no sé si ellos tendrían algún problema por ahí que lo solucionaban en secreto, pero yo nunca los vi que discutieron algo, ni siquiera una discusión. Nunca, nunca, nunca. Recuerdo que una vez la vi que estaba bastante, no más, ella con mi papá, pero no le dijo nada, sino que, o sea, mi papá había terminado unos trabajos bastante lejos de la casa, como una, en las últimas partes de la finca, como unos 800 metros más o menos. Entonces, como terminó, terminó ese trabajo a las, por decir, a las 10 y media de la mañana. Y ya no había nada que hacer allá, entonces tenían que venir a hacer un trabajo por la tarde, más cerca de la casa. Y llegó unos trabajadores antes de las 11 y enojados porque no estaba el almuerzo. Y recién mi mamá estaba pelando los plátanos para poner a azar, para esa hora más o menos, ¿no? Y yo la escuchaba que ella decía solita, ¿qué caso no está sabiendo que va a traer a la gente hasta ahora? No sabe avisar y mi papá estaba bravo porque no estaba el almuerzo. Fue la única vez que la vi enojada a mi mamá, pero no hacía de esa forma nada, no pasó nada. Se le va a traer a ella porque mi mamá murió a los 52 años. Entonces, yo le digo, yo nunca los vi pelear, nunca, por ninguna razón, por ninguna razón. Entonces, no, eso, eso de pronto también nos sirvió para que nosotros quedemos ese ejemplo, ¿no? De que en el hogar los problemas se resuelvan siempre, si lo hay, se resuelvan siempre en silencio. en silencio. ¿Y entre los hermanos cómo se relacionaban, cómo se entretenían, cómo se divertían? El entretenimiento nosotros lo que hacían todos los chicos del campo en esa época, porque nosotros no conocimos lo que fue un juguete por ahí de vitrina. Los juguetes los hacíamos nosotros mismos. Por ejemplo, yo aprendí a hacer, y eso lo copié a un hermano, hacer flauta de hoja de zapallo, hacer guitarras de caña con cuerdas, esas cuerdas de espalma real, los carritos de latas de sardina, ¿qué más? ¿Qué más? Los cintos de madera que cogíamos para hacer. Exactamente, si había, sí, esos pedazos de madera de espalda que sacaban los tarpinturos y los que íbamos también de carritos. En el caso de las chicas, las muñecas esas de Tusa, la espalda y la hacían un vestido, ellas mismas se inventaban un vestido, la forraban, la vestían. Era de Tusa o también tenían para jugar, pero esa era desechable, la muñeca, la del choclo, ¿no? Cuando había la peluza y el choclo, ahí se desjugaban con los tíos. Mire, que yo recuerdo que una de mis hermanas, la menor, porque eran dos, la madrina era una señora de aquí que tenía dinero y para el bautizo le regaló una muñeca. Una muñeca de esa, ¿cómo le llaman? Barbie. Esa muñeca nunca la utilizó. O sea, no, como que no le gustó y es entretenida, como mi otra hermana no tenía. No sé si era por, por... Compartir o por... No por compartir, digamos, por... No hacer diferencia. Por no hacer diferencia. Ella no jugaba con esa muñeca porque... Más bien, las dos jugaban con las muñecas que hacían de tusa o de alguna cosa por ahí. Esa muñeca siempre estuvo guardada y creo que hasta que mi mamá murió, esa muñeca quedó guardada ahí que no la utilizaban porque... porque parecía que se sentía mal. Diría yo, pienso yo, ¿no? Que mi hermana pensaría que la otra se sentía mal porque ella tenía esa muñeca y la otra, ¿no? Entonces, en ese asunto de los juguetes, por ejemplo, nosotros nunca suprimos. Yo vine a saber lo que era Navidad ya cuando salí a la ciudad porque ahí veía que había eso. En esos tiempos le decían era torpedo, diablío, todas esas cosas. Pero en el campo uno nunca está como fuera de eso, ¿no? De esa realidad. Fuera de esa realidad. En el campo uno no sabía lo que era esa cosa. Y, ah, y Navidad salía también era... Ahí sí había los chihuahuas, los bailes, eso, ¿no? Donde un tío, el papá de estos muchachos de ellos. Él sí celebraba la Navidad, celebraba el Año Nuevo y celebraba las Candelarias. Ahí ya bajaban al niño o eso. En esa bajada del niño que también era típico ver cómo lloraban. La gente cantando, por ahí me tocó que estar en una bajada del niño donde don Cleto Lor. No sé si te conozca allá en el CEDO. Ese señor cómo lloraba, oiga. Cantaban, y ahí era puro verso de despedida del niño. Y yo, lloraban, era como decimos vulgarmente, a moco tendido. Y era real o no era teatro? No era teatro. Era que lloraban. Por la pena de que se acababan. No sé si era de que se acababan los chigualos o porque ya, pero sí daba como un sentimiento, ¿verdad? Cuando cantaban esos versos. Contagiaban. Contagiaban, sí, contagiaban eso. Y eso era para las Candelarias porque ya bajaban al niño Dios. Pero se daba tan originalmente eso que al niño lo traían de por allá. Escondido. y lo subían a cantar. Eso era ya cuando era el nacimiento. Y ahí en Año Nuevo volvían a cantarle y ahí en en las Candelarias. Los otros hacían también para los Reyes Magos también lo hacían pero ahí donde mi tío, donde yo vía nomás era tres. Navidad, Año Nuevo y las Candelarias. Ahí era la base. Ahí se derrochaba dulces y gallinas. Y gallinas. Como la gente gozaba, la gente se divertía. Y se enamoraba también la gente. Claro, que esa era la oportunidad. Esa era la oportunidad para enamorarse con los versos de la rueda, todas esas cosas. ¿Y cómo era el proceso de un enamoramiento a través de ese juego? De pronto, por coincidencia me tocó que salir a la rueda con alguien que yo sentía algo por ella. Le lancé un verso y ella me contestó bien. Una vez, pero yo estaba pequeñito, ¿verdad? Y ahí como lo sacaban uno. Yo me... Ese verso no lo lanzé yo porque yo no sabía, sino que una tía mía fue que dijo... Hay un verso que dice que yo soy como el frijolito que regando echa la flor, algo así, ¿no? Ojo, porque me ven pequeñito dirán que yo no soy de amor, yo soy como el frijolito que regando echa la flor. Y me dio tanto coraje con la que estaba en el centro que me respondió... O sea, no recuerdo bien pero lo último decía ¿cómo quieres que te quiera si eres hijo de familia? Algo así. ¿Qué quieres que te quiera si eres hijo de familia? ¿Qué quieres decir? ¿Que eres como pobre? No, no, no. Que estaba yo... Que todavía dependía de mi papá y de mi mamá. Ah, ya, ya. Que todavía eres pequeñito. Ya, ya. Que era muy pequeño. Era... Le ha mandado todavía. Y le cogí como un resentimiento esa chica, yo sí, ¿sabes? O sea, ¿solo porque me dijo eso? Es casi como el que me dijo Montuí, estoy en Chene, te lo tomaste en serio. ¿Lo tomé en serio? Entonces así se enamoraba la gente. Esa era la forma de... Una de las formas como se conocía uno o si no se enamoraba pero por lo menos se hacían amigos y ya por ahí comenzaba. Usted sabe que el amor siempre comienza con la mitad. Claro. ¿Qué así era? Eran bonitos esos encuentros así de... de toda la familia. Compartías, reías, hablabas. Y le digo una cosa que eso ahí era casi pura familia porque ahí vivían era la finca de mi abuelo que le dio a todos su parte y eran siete hermanos y todos vivían ahí y todos ya todos tenían hijos y todos se entretenían con eso. Era casi pura familia la que llegaba a esos festejos. Casi era pura familia. Así se daban las cosas en ese tiempo. ¿Qué más podríamos decir de esa época? nunca. Ah, también nunca faltaban bueno, no eran en todas las partes. Ahora le llaman relajo. Antes se decían chivo, un chivo en tal parte. Chiva. Un chivo, un chivo. ¿No te acuerdas? Tú no te acuerdas ese término. Hay un chivo en el baile. Un chivo era un relajo. Un relajo. Nunca faltaba un borrachito por ahí que haya algún problema. Pero, al menos ahí donde yo ya nunca se dieron. Pero nunca hubo problemas de peleas. Porque en otras partes hasta muertes había. Hasta muertes había. Por esa situación de los versos de rueda de esos chihuahuas se produjeron esos problemas. Porque había, ¿te acuerdas que había los versos chocantes que le decían? Los versos chocantes. Amor vino. Entonces había gente que sacaba la cara por esa chica que el chico le decía el verso chocante. Y se armaban tremendos relajos. Por eso, por esa situación. ¿Cómo era? Hay un verso que decía pero hablaba de la palabra coqueta decía y decirle coqueta a una chica era un insulto grande. ¿Quieres? Sí, ¿cómo? Ya le traigo. No, no, ya no le traigo. No, acá le traigo. Sí lo hacen ustedes nomás. Sí lo hacen ahí nomás. Coqueta, ¿qué pasó con la coqueta? Déjenme recordar por un verso que decía pero terminaba diciendo pero tengo cuatro rales para darle una coqueta. No sé, algo así decía. Tengo para el arroz y tengo para la manteca. Sí, si tengo para el arroz y tengo para la manteca y me sobran cuatro rales para darle una coqueta. Y eso era un insulto. No es que la... Pero ya la chica ya la ha mandado el verso y le responde el otro de esa manera. Y ahí... está muy dulce la piña. Es que puso la más verde. No, no, está rica. Ah, es que había una que estaba bastante verde y siempre la compré así porque como... Para mí está rica. Yo buscaba el otro cubierto y es que ahí se... se vino pegado el otro. Tiene para los tres aquí. No, yo cogí los cubiertos y ha estado juntos los cubiertos. Y estaba, yo buscaba que se me hizo el otro cubierto. Y a ella, ¿cómo le hiciste? ¿Con versos o no? ¿A quién? Con carta. Mira, hasta esa época... Era con carta. Y había que buscar a alguien de confianza para que la lleve. Y al que la llevaba le decían alcahuete. No, es que en esa época sí, porque hasta ahí yo cuando, bueno, cuando cuando la conocí bueno, ahí fue de palabra. Anteriormente para enamorar a una chica había que ser había que ser poeta también. Había que ser avesado o audaz para decirle que la quería y que la adoraba a uno. No era tan fácil la cosa. Y ya, y ya. Pero primero había que hacerse amigos y todas esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando cuando la conocí a ella le hicimos amigo después ya ya le dije que la quería y que la adoraba. Y entonces y y y la mamá era bien difícil. Entonces yo no podía llegar a la casa de ella. Y era por carta. y ya no no esa era la única manera de comunicarnos que teníamos. Cuando cuando pude subir a la casa de ella era porque se murió la mamá de ella. No digo esa fue la suerte porque no cabe decir. Pero el papá me decía me dijo que que podía ir a la casa pero que nomás de los días lunes y de siete a nueve de la noche. Y tuve que someterme a esa a esa regla. Y ahí está que pero no nos casamos sino que salió del colegio y le dije que se fuera conmigo y se lo tenía. Después nos casamos. Entonces había había mucha dificultad anteriormente para 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 conversar con una chica. La mamá no usted sabe que las mamá eran tan no es que eran celosas no es que eran muy cuidadosas eran eran ellas cuidaban a su hija con con tales mero ahí había o sea el matrimonio tenía un proceso grande primeramente conocer a la chica hacerse amigo enamorarla ahí pedirle permiso al papá y a la mamá para llegar a la casa luego después de un tiempo de enamoramiento y si se querían casar había que pedirla de ahí se pedía y espere no sé cuántos meses para la respuesta después de la respuesta si era así espere tantos meses para que se case o sea y si el novio no tenía paciencia bueno ahí se quedó si no tenía esa pero si la quería de verdad esperaba hasta lo último si no se iba le decía ándate pues yo no quiero esto ahora otra cosa también otra cosa que anteriormente anteriormente encontrar a la mujer virgen era una cuestión de honor yo recuerdo un caso no le voy a nombrar pero un caso aquí cerquita se casó un amigo en esos tiempos de los tiempos que le estoy hablando y no encontró virgen civil eclesiástico gastó un montón de dinero con el niño matrimonio y recuerdo que estaba en una escuelita por acá vimos que pasó él con la señora a los ocho días de casada la señora y la mamá la mamá de él un caballo cuando no pasaron por decir nueve de la mañana y regresaron a las dos de la tarde para acá ya no iba la novia ya no iba la novia ¿qué pasó? se la fue a entregar a los papás no la encontró como como él la quería entonces ya le digo eso era una cuestión de honor que la mujer llegue virgen al matrimonio parece que eso cuidaba en esos tiempos si existía la virtud de la castidad que hacíamos llegar virgen al matrimonio eso era una cuestión sí lo que pasa que era una cosa de honor como dices tú sí era una cuestión de honor o sea no ahora ese muchacho esté como el que ahí va para ver crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez esa es la historia pero ahí fue que el novio le mató cuando supo quién era el que le había quitado la virginidad asumo ¿Mató al que al que le había tenido anteriormente? no se sabía pero cuando él supo quién era el que le había quitado la virginidad lo mató pero no investigó cómo fue que le quitó la virginidad si fue por por violación o por porque por gusto de ella digamos si fue por lo último fue algo que no tuvo sentido no la he leído me gusta la obra de Gabriel García Márquez pero también pues es la más no puedes dejarla de leer es crónica de una muerte anunciada los hermanos Vicario era el novio y el hermano así se da por ejemplo y sabe que oportunidad también era yo eso sí lo tengo yo como una como una especie de anécdota también ahorita ya nadie casi nadie baila escogido o sea agarrado es decir baila algún bolero alguna vez con una chica pero que eso era lo máximo bailar un bolero claro yo me acuerdo yo tengo una anécdota cuando yo era enamorado de mi señora parece que todavía no me había dicho que sí todavía no había aceptado pero yo ya o sea ya andábamos lo todo ya madurito casi ya para hay un baile aquí en la espalma con una orquesta y estábamos bailando un bolero bolero una canción que canta Daniel Santos que yo no he visto a Linda Linda le hablaba al oído ahí pues sería acerquitita cuando viene un hermano oye dice mi mami que vayas a la mesa y se fue porque la mamá era dura y me dejó ahí y yo siempre digo creo que mi cara está todavía botada ahí en la pista no le iba a recuerdo dos veces dos veces me pasó eso dos veces la mamá era bravísima no quería no quería saber nada entonces el bolero era la oportunidad para conversar con una chica ahora si usted en un baile le iba a un baile por decir en una casa que era con tocadisco usted le decía al dueño del tocadisco ahí te iba por una chat y repíteme tres veces la canción esa es la oportunidad que usted tenía para conversar con ella porque usted sabe que una canción nomás era tres minutos máximo tres minutos no cierra en tres minutos usted no habla nada con ella uno le decía oye te doy una chata y repíteme la tres veces o si era con guitarra también claro era cada tiempo eso no ahora ponen una a una uno se hostiga de bailar uno quiere irse a sentar puro brinco oye cuando la chica no le caía bien uno le ponía la mano no frenaba pero en la medida que tú le ibas hablando le ibas convenciendo ibas aflojando un poco hasta que llegaba el momento en que rozabas cachete con cachete el día así era así era uno era la oportunidad para enamorarse realmente era una oportunidad el baile si tú eres amigo del 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 una chata y repíteme las tres de esos cuatro de ese año otra también en los bailes te acuerdas que a veces había bailes que no había cuatro parejas habían veinte muchachos y era que se amontonaban ahí así sino que ya una vez por acá decía ya una iba pero había una serie de muchachos ahí desde atrás el chico hacía la chica y a veces los dueños de la casa ahí a veces sabían poner orden bueno si se van a estar así se acaba el baile ahí se van a ir ordenada a los muchachos pero también era que había poquitas parejas para un montón de parejos que decíamos también las mamás a veces acudían pues a la silla también a ver tú tienes que bailar con todos con el que te saque lo que tiene que estar esperando a uno lo que pasa es que la chica si tenía algo con él o sea ya sentía algo tenía que preferirlo yo le decía Manuel que en el caso del bolero había también un proceso en ese baile o sea cuando usted la chica de pronto no lo conocía lo frenaba con la mano aquí en el pecho no la cogía por acá pero ella ponía aquí la mano la presionaba y no lo dejaba que se acerque pero en la medida que usted le iba hablando le iba convenciendo y iba aflojando un poco hasta que se lograba cachete con cachete ese era el momento cumbre ya del enamoramiento ya la chica le aceptó entrega inmediata porque había bastante timidez también tanto del hombre como la mujer había bastante timidez claro y a veces no se alcanzaba a lograr lo que así es había que eran montuvios montuvios en esa época también pero lo que sí mandaba también los corridos la gente sí que le encantaba el corrido claro pero que nosotros teníamos la gente tenía por dicho cuando salía un corrido hacia adentro chonta porque chonta era lo de los corridos y ahí era que aprovechaban ah por ejemplo en los bailes cuando no toda la gente tenía tocadico la gente que quería hacer un baile por eso era que se llenaban las emisoras de 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 se llenaban los espacios porque el dueño de la fiesta el dueño de la casa mandaba por decir a poner hacer mensajes musicales por decir 30 canciones ¿no? y esas canciones era que justo las pusieran en esa noche para bailar para bailar mensajes musicales en el recinto de la chonta un lado de tal la tal con todo cariño le meto escuché las canciones ponían por ejemplo eran de a tres que ponían Odeador pero terminaban esas dos canciones ¿no? se sentaba la gente ya sentaban en el banco perdón, banco ¿qué es? en el banco sentaban y y comenzaban a ir en unos comerciales y vuelta mensajes musicales en el recinto de la chonta para fulano y tal, tal, tal y te inviste a escuchar tal canción ahí otra vez dos piezas más de baile y así hasta que terminaban a una de la mañana a dos de la mañana porque las emisoras en esa época se quedaban hasta las dos de la mañana pasando mensajes musicales porque normalmente eran las doce que ya cerraban y esa era una una de las maneras también de hacer un baile en una casa cuando no se tenía el tocadillo andaban también a invitar a la familia a la comunidad al baile de San Pedro y San Pablo pero, oye pero eso ya fue como después yo sé fue cuando cuando había ah sí pues invitaban a toda la la comunidad decían era gran velorio bailable gran velorio bailable así era ay qué tiempos aquellos yo quisiera que volvieran esos tiempos nuevamente recuerdo que había muchachos jóvenes te escuchaban una música a lejos allá hay un baile y se iban allá se alistaban y se iban yo casi nunca me gustó ir abajo así esos baile están lejos así decían a mí no me han invitado pero tampoco me han dicho que no vayan una vez un hermano mío me hizo un baile en un baile por allá por Cucuy me dice vamos que me han invitado a un baile por acá yo pensé que era que lo habían invitado los dueños de la casa y lo invitó fue un amigo que sabía que había un baile ahí le dijo vamos a ese baile y él dice que me han invitado a ese baile fuimos allá llegamos no nos paró bola nadie a la hora de la comida no nos dieron de comer tuvimos que regresarnos por ahí lejos como dos horas de camino acá vaya entonces era un baile como como pero iba algo así era un baile familiar y fue un amigo que le dice esta parte de un baile y yo me voy para allá y me dice vamos Miguel que me han invitado a ese baile yo le he invitado de pronto el dueño lo vi en la casa pero nada a ese muchacho le encantaba también así o escuchaba una música por allá así a bailar como ellos tenían sus mulares esos caballos así y en ese tiempo era pie o caballo había por ejemplo San Pablo era una fiesta que celebraba casi en todas las casas en ese tiempo no casi en todas pero en la mayoría de las casas de los recintos y una noche en la misma noche anduve en cuatro en cuatro baile comencé por acá por donde los heléres donde Don Benito Faría donde Don Pablo Humero Cerro Azul que tenía que hablaba que ya murió y amanecí en otro baile que era cerca de la casa ahí amaneció y en todos bien comido así comido y oiga y nosotros teníamos la suerte de que no la suerte sino que a nosotros a mi papá nos respetaban ahí o sea nos querían la gente me acuerdo que yo iba a la casa del último baile que estuve esa de la noche que les estoy contando me hice atención y se llamaba Dios de Navega se llamaba el padre fue como un gusto que yo llegara ahí y sacó una botella de coñá era una botella una coñá una bebida fina y me dice esta la tengo para usted Miguelito esta botella y me comencé y amanecí llegué como a las 4 de la mañana nos dio la comida que se sintió allí el gallina y el desayuno al otro día no al otro día sino en el mismo día casi a la hora una mañana pero yo no entiendo la gente por ahí nos estimaba bastante a nosotros y era gente sana gente buena toda la gente por ahí gente humilde conocido ustedes de por ahí de la zona ya ya en el final ahí ya quedó ya quedaron por ejemplo ahí en la finca ya vive mi hermano nomás ya ahí no vive mis primos quedaron por ahí ya heredaron ellos de mis tíos entonces yo ahí ya no tengo nada ya voy de repente por cuestiones de visita nomás pero cada que voy recuerdo los caminitos que hacíamos para los carros yo veo por ahí una hoja de zapallo pero esa me hago una flauta esa hoja de zapallo no sé si tú sepas hacer esos pitos ¿no? una hoja de zapallo si en los pitos sí se corta se corta acá arriba que no quede hueco ¿no? pero aquí se le hace un aquí se le hace una incisión aquí que pasa a todos los lados pequeñitos y acá se le hace unos huequitos para la flauta y usted ahí si usted sabe algo de música le va midiendo las notas también de esa otra de la caña una cañita finita que había que le llamaban carrizo ah desde el carrizo hacer los rondadores los rondadores la flauta también yo flauta los rondadores sí hice alguna vez pero no no me salí no no más bien con las cuerdas de la palma real sí se hacía guitarra era un toque que se le hacía pues usted cogía la cuerda y la a esa era en una tabla de madera usted le hacía una incisión con el lomo del machete aquí y ahí ponía la cuerda y ahí le da otros golpes ya la cuerda quedaba sellada y ya para que levante acá le poníamos un palito aquí y otro acá estábamos unos serenos ahí con esa guitarra no podíamos hacer un día una demostración de eso ¿cómo no? teniendo las cuerdas pero así rústicamente coger los materiales y hacemos una grabación para recordar como podría ser o sea y en ese tiempo oye todo nosotros no despreciábamos las pilas de los radios esa era la carga que le poníamos a la lata de sardina para los carros esa era la carga de los carros las pilas esas ¿qué más? ¿qué otro juguete hacíamos? los carros de la lata de sardina la flauta esa la guitarra las pelotas de hojas de plátano eso también era mundial de hojas de plátano nosotros también con media una media la llenábamos de trapo mismo la íbamos apretando le íbamos un árbol de caucho y lo picábamos ahí le forramos eso con la leche y el caucho unos dos o tres días secando y quedaba una pelota de calidad para jugar esas eran las pelotas que jugábamos nosotros nosotros no comprábamos pelotas por acá nada así de hojas de plátano como dice Manuel y las de media de una media la llenábamos de trapo mismo o de hojas de plátano mismo y ahí la forrábamos con caucho o si no también picábamos el caucho y dejábamos ahí y esa pelota después con el caucho la íbamos arrancando y se iba liando así se le iba eso era como una liga y se iba dándole vuelta hasta que quedaba una pelota de caucho una pelota y esa cosa eso era mi hermano mayor Vicente ese fue que ese fue que nos enseñó era más mayor esa era la esposa Vicente es el mayor de ustedes no, o sea el mayor es Wilder sino que ese es otro otra mamá los balones los pitos las guitarras los carros ¿qué otro juguete? ah, también jugábamos con mi mamá mi mamá era costurera ¿no? y anteriormente en Lilo venían unos carretos de madera esos carretos nosotros cogíamos un palo un horquetito así le poníamos y lo hacíamos como eje claro que a veces eso como decíamos trancaba en el suelo y nos pegábamos algunos golpes nos pegábamos también en la barria porque lo llevábamos así entonces trancaba ahí eso era también había este Vicente nos enseñó a hacer unos carritos eso eran con los carretos mismos eso con un pedazo de esperma o sea de vela y una liga y eso ahí ahí le daba la liga se le daba o sea esa si no recuerdo ya me olvidé como era pero eso le daba una manivela así a esa liga a la vela y ese carrito eso se iba desenvolviendo y él iba avanzando solito ese carro acuerda que se inventaron en esos muchachos ese si no recuerdo como era también jugar con la con la tapa de la cola que se aplanaba claro se la hacían dos esquites y se ponía una piola ahí y eso se hacía así eso era otro juguete era una una creatividad una creatividad que ahora nadie la tiene nadie la tiene nadie nadie hace por hacer esa cosa de pronto uno a uno la misma la misma una limitación que tenía para eso le hacía inventar cosas la necesidad de hacer algo tener algo para jugar si es que todo el tiempo estábamos ahí como imagen los caballos de palo era de los hijos de cacao que cogíamos eso nos pegábamos unas borracheras nosotros con eso ahí éramos compadres con los muchachos todo esto compadrito a esos caballos los hacíamos correr al trote al paso y al galope armábamos unas carreras ahí de caballos que llegaban las resorteras las caucheras esa era para cuidar los pájaros la sonda nosotros le llamamos sonda pero es onda que llaman onda esa sí hasta ahora último yo la usé que sembraba yo necesitaban los muchachos a mí me decían cómo era que hacíamos cómo era que cuidábamos los pájaros una mancha de negro fino por allá de acá de a 100 metros usted la corría con una sonda una sonda decían hacíamos también los rinrines esa era con la hualpa tongora que le hacíamos nosotros una pepita una pepa así le hacíamos huequito en medio y un palito y eso ese era un trompo sino que no era que era así y a veces salían cucaracheros a veces salían dormilones que íbamos nosotros ese durmiendo todo eso nos hacíamos nosotros y las bolichas eran las bolichas de aboncillo y la tongora mismo la hualpa esa con esa era que jugábamos y hacíamos me acuerdo que nosotros en una casa hacíamos bolichones redonditos de chagua la chagua ahí con un cuchillo y después en una piedra de la piedra de afilar el machete la leí hasta que quedaba así redondito y con esa era que jugábamos al pepo o con la tongora mismo y una cosa que aprendimos y yo todavía la practico es que yo nunca puedo salir del cuarto si no dejo la cama arreglada en ese tiempo pues mi mamá decía ya y alzaste el petate era que nos vivíamos en petate en el suelo en una cuja y había que dejarlo enrollado y en una esquina así y la colcha alzada todo arregla eso aprendimos desde ahí y las camas eran bueno de ahí fuimos progresando después terminé en el suelo en petate y ya fue en las cujas cuatro patas de caña en la pared ahí pegada en petate después ya mi papá hizo hacer unas camitas de madera pero petate mismo ya después ya como fuimos progresando con colchoncito eso de esponja no a mí a mí cuando me mandaron a Charney me compraron una camita de fierro ¿ya sabes que había primero la de fierro con colchón fue el primer hijo de mi papá que durmió en colchón después de esa cama la eliminaron porque salió mala se arrancaban esas cosas había que estar amarrando y me hicieron mi papá hizo hacer dos koi y eso era más práctico y más suave para dormir más suave para dormir lindo y en ese koi ahí terminé mis estudios parece que ahí en la casa donde vivían ustedes hubo uno que es el del cuero de vaca ese koi ya lo tenemos reservado para el museo ese koi cuando la casa parroquial esto quedó abandonado y lo cogió Dumas y lo tiene Dumas en su casa pues como para butacas pero es de cuero de vaca porque lo que hacían mi papá era de salona de las sacas del correo eso era un material buenísimo mi papá hizo hacer dos de estos koi uno para mí uno se dejó acá y ese koi hasta lo último yo aquí lo tuve en esta casa ese koi y después parece que a Vicente se lo cambié como una cama o algo así eran bien ágiles esos nomás uno los doblaba y los llevaba los rentonaba usted los podía eran que los podía transportar a cualquier parte si hacían estorbo mucho en el cuarto o usted lo ponía si quería dormir acá lo ponía si quería dormir allá lo ponía pero que que más aprendí yo en esa época de mi papá y mi mamá en la casa tantas cosas que nos enseñaron ya dije que había que regresar antes de acostarse lo que antes lo que antes no hacían mucho la gente y levántese usted de mañana y no salude ahí al papá a mí me castigo no dije papá porque no lo saludé lo cargué corriendo por todo el patio hasta que me alcanzó y me dio una huella porque no lo saludé tenía que decir buenos días papá y aquí a mis hijos cuando cuando estaban pequeñitos se iban a acostar era hasta mañana buenas noches era que se no se iban a acostar hasta mañana no es buena noche buenas noches papá no se iban a acostar ahora ya ya no así es entonces todas esas cosas había que que hacer eran normas de conducta que nos enseñaron a ser buenos a ser responsables lo que ahora se perdió ahora tenemos una juventud totalmente descarga sin referencia sin usted usted ve conversando ahorita un grupo de jóvenes ¿de qué cree que están hablando? no hablan de ningún proyecto de ningún futuro le hablan es de ¿de qué? de droga radicalmente de la música de la música de actuar del celular así no de otra cosa no le hablo hablando de la historia y con el tema que dices es una pregunta y también una una autocrítica por tu parte o sea tú eres del del grupo 15 era eso digo ¿cómo se fundó eso? ¿o por qué se fundó? ¿qué supuso? esto también es parte de la historia ¿y por qué no continúa ahora ni por qué no ha dejado una herencia o algo? bueno yo tengo entendido que el grupo 15 se fundó como por el año 64 algo así no tengo una vague eso lo podrían decir quienes son fundadores pero yo ingresé a ese grupo como en el año en el año 85 estuve 14 años y se trabajó bastante yo creo que la obra que sí creo que el grupo 15 hizo que no fue totalmente pero sí puso bastante su mano después en el parque parque ahí hubo gente que trabajó mucho y se trabajaba se trabajaba desinteresadamente todo el mundo ponía la mano yo me acuerdo que cuando yo estuve en los 15 era un trabajo bastante duro bastante duro ser presidente más que todo porque se acuerda que había unas sillas esas de tijeras unas sillas que habían que alquilarlas y había que entregar o sea había que entregarlas una por una entregar esas sillas una de madera sí y ahí recibir esa silla y si había un baile había que cargarlas y ordenarlas y todo eso era un trabajo bastante duro entonces yo dejé el grupo 15 como en el año 98 parece que fue 97 y ahí continúa pero yo no sé ahora oiga ahora todas las instituciones que había de ese pues ya por eso digo que no queda ni un grupo lo que tú decías de los jóvenes es que no hay grupos así no hay referencias de grupos culturales sociales deportivos bueno lo que pasa es que también con el tiempo esos grupos se mantenían en base a actividades que hacían pues bailes rifas después los bingos ¿no? y como con el tiempo todo eso fueron poniéndole trabas para poder hacer un baile había que sacar no sé cuántos permisos todas esas cosas más se gastaba en eso que en las utilidades que daban el baile incluso en los bingos mismo había que sacar un permiso una intendencia otra una tenencia que había que pagar entonces ya se puso ahí le quitaron también por ejemplo al grupo 15 que tenía que tenía la actividad de la madre símbolo y de la reina de San Isidro esa actividad se la quitó el municipio le prohibió eso ¿no? o sea porque porque esa es una actividad es verdad al menos la reina de San Isidro es el municipio a quien le corresponde hacer esa actividad y eso era lo que más le generaba rentas al grupo porque en los tiempos o sea ya primeramente la elección de las reinas era siempre por dinero o sea no ganaba la más bonita sino la que hacía más actividad la que recogía más dinero y por eso fue que el grupo 15 hizo dinero bastante en ese tiempo hacía bailes con buenas orquestas porque había plata había bastante dinero o sea le había bastante plata y lo hacían de tal manera que cada semana o sea por decir el proceso comenzaba por decir ¿qué le digo? en plena cosecha de café que era en junio junio julio agosto ¿no es cierto? aprovechando esos tiempos ya denombraban a las candidatas y las candidatas iban a los recintos a hacer actividades fiestas para recoger plata entonces creo que cada 15 días hacían un escrutinio que le hacían ese era un baile y ahí era ahí dieron entradas y bebidas más la plata que daban cada cada candidata en esa en cada escrutinio y a la final ganaba la que recogía más dinero entonces de esa manera era que el grupo 15 se se gestionaba para hacer obras y le digo esa del grupo 15 si recuerdo que hubo gente que comentan que ellos trabajaron mucho poniendo el hombro o sea picando piedra porque quedan piedras por acá en el río cargando la piedra para para hacer la obra el parque bueno hasta cuando yo estuve cuando yo llegué ya estaba del parque sino que nosotros nos encargábamos ahora de pintarlo cada 15 de mayo así lo pintábamos y ahí ahí se hizo un monumento pequeño creo que usted ahí cualquiera es como una creo que desapareció eso ahí ahí está pero Isidro Velasco así 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 hasta ahí todavía estaba yo en el en el en el en el en el ya de ahí me retiré y y ya no ya no hacían el programa de Madre Símbolo sino que solamente elegían a la Madre Símbolo así y ya lo proclaban allá donde es local donde es la sede y nada ahora creo que por ahí sobrevive con unos cuatro y unas sillas que están ahí que las alquilan o alquilan la sede ahí que tienen nada más anteriormente había el grupo 15 el Club Progreso el Club de Damas había un grupo de los Tonys había o sea había diferentes agrupaciones pero todas ya no suenan ya no ya no ya no yo sé lo que sé que por ejemplo que aquí están vendiendo eso ahí y yo digo y podrán vender ¿cuáles están vendiendo? escuché que iban a vender ahí la sede de los comerciantes ¿cómo se reparten? no sé cómo será eso porque ahí por ejemplo ahí en verdad que ahí no solamente hay plata o sea hay esfuerzo ahí hay esfuerzo del pueblo en general del municipio que ha puesto su mano en ciertas cosas pero escucho que eso están vendiendo eso no pueden vender ahí ahora yo yo parece que en esos estatutos el grupo 15 cuando yo salí parece que ya estábamos en estatutos ahí parece que dice que en caso de desaparecer eso pasa al Estado o sea para alguna fundación algo así algo para un que sirva para beneficio para beneficio de la a lo que esté vigente en una organización de la comunidad no puede decir porque usted se reparte la puede vender y se repartan con los socios que están y los socios que trabajaron ¿dónde queda? dale hemos conversado bastante yo creo alguna recomendación creo que muchas cosas se escapan a veces no no afloran a la mente todos los recuerdos que uno tiene pero eso es lo que siente si yo recuerdo de mi de mi niñez de mi juventud en el campo ¿cómo ves este proyecto de rescate de la cultura que estamos haciendo y alguna idea que tú nos puedas como tú ya ese tema ya tienes interés pues no sé si alguna sugerencia alguna idea algún mensaje o sea el proyecto yo lo veo como algo algo muy positivo y yo sinceramente que yo lo felicito por por esta idea que ustedes han tenido de 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 realizarlo y créanme que deseo que que se realice en su totalidad tal como ustedes tal vez lo han planificado porque esta esta apuesta cualquiera no es que la que la toman y esto lleva mucho tiempo ya llevan ya lleva algún tiempo que ustedes están en este proyecto pero es cuestión de de decir que hágase la luz y la luz se hizo hay que trabajar mucho yo en realidad que mis felicitaciones y y la sugerencia seguir adelante dicen los mexicanos que no se rajen seguir adelante hasta no ver culminado el proyecto porque yo creo que en unos pocos años más yo creo que ya nadie va a recordar a recordar vamos a ver que desaparezca esta generación de los que tenemos ahora 60 años ya ya otros no por ejemplo ya de pronto los hijos nuestros mis hijos por ejemplo pueden pueden hablar algo pero por lo que le han dicho no porque lo han vivido sino porque le contaron en el caso mío yo cuento lo que yo viví yo creo que todavía viví esa cultura montudia en mi año de niñez y adolescencia y juventud la pasé o sea yo soy por eso yo tantas cosas recuerdo ¿no? de que se me han grabado hablando de las emisoras yo me yo me recuerdo tantos comerciales que hay de 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 los productos de mentol chino de de las cosas de los que hacían en las emisoras unos de las de las colas de ¿qué más? del Big Vaporru del mentol ¿qué más? del de la vida en tienda de los rosaflor de 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 delante me decían a mi hijo papá ¿qué más blanquita la cabeza? el jabón mambo no es que no me he puesto la rosaflor todavía el desodorante inodoro recuerda que había un nicanor que los doy era el nicanor de todo eso y estamos hablando ahí de los años 60 todavía ¿no? el mentol chino que había la propaganda de gran combate entre el campeón de los pesos completos y el retador Guth Pertin audaz golpea fuertemente el retador lleva al campeón hacia la cuerda tremendo directo a la mandíbula el campeón que cae a la lona comienza el conteo mientras nosotros aprovechamos la oportunidad para hacerle la siguiente pregunta campeón ¿pienso usted abandonar el combate? no no solo necesito mi cajita su cajita pues claro mi cajita de mentol chino que es brotando de mentolismo yo sé muchas propagandas esas que recuerdo de las canciones que sacaban así del berfín el purgante ese que había esa también esa también es buena la de los purgantes anteriormente me purgaban con la cápsula esa ¿cómo era? quinopodio el otro el que daban el parasitol parasitol eso era eso era un eso era un una tortura algo es decir que lo purgaban a uno una vez al año y era que había que era que lo perseguían bueno no quería por eso le ponían la pata en el peco y le metían esa cápsula se la hacían entregar a la fuerza casi como le ponían un como un tortor como daban así o le cogían así y de ahí le mandaban el parasitol y un día sin comer una vez me toqué de comer plátano de la alabaza sacar plátano para poder el hambre tipo 4 era que no comíamos nada pero eso eso te lo hacía gustar unos rollos de lambrices eran efectivos y lo hacían cuando iba a comenzar el invierno claro así era así era porque para el invierno hay que estar purgado porque ahí vienen enfermedades en el invierno se llenaba uno de llaga las llagas las purgábamos con un montecito que aquí había un montecito echaba una leche ese montecito usted lo ponía aquí le sanaba la charra sino que quedaba una mancha negra siempre también la teatina la teatina eso era cuando uno estaba mi mamá decía cuando tienes inconado no tienes infección ¿sabe qué hacían también? sacaban mi mamá escarbaba al pie de la escalera escarbaba un hueco y unos 4 dedos de profundidad de ahí la tierra de abajo la sacaba la ponía en un vaso ahí le echaba agua lo dejaba serenando al otro día había que tomarse esa agua pero había sentado la tierra y se tomaba lo que estaba de ahí para arriba se le quitaba la infección a uno y era efectivo tampoco no es que me contaron que yo lo tomé eso se llenaba de eso también se escapó de la de la de la como eran las mamás eran verdaderas médicos en su época como tenían el remedio a la mano ahí la medicina natural mi mamá a mi mamá llegaban gente por allá de Cucuy por allá del cerro a pedirle mi mamá se hacía unos arabes de ajo con ajo con cebolla y eso era para la el ahogo el ahogo para el ahogo era eso y llegaban a pedirle ahí mi mamá tenía un jardín ¿cómo le llamas? un huerto medicinal tenía de todo ahí pero mi mamá no era que curaba ojeados ni nada sino que ella con dolor de barriga el paico ahí está la teatina mira no, sí porque esa es esa era para se hacía un agua con eso y se lavaba uno las charras y se sanaba era como para la infección esta es la famosa teatina no es que no veo el montecito ese de curar las llagas también que era hecha una lechecita y eso eso nos poníamos mi mamá ya le digo hacía y ella también mi mamá a entradas de agua le hacía una lista a mi papá para que comprara lo que era el canime alcalin mertiolate yodo ¿qué más? dolorines mejorar sí todas esas pastillas oca que había antes bueno y tenía un cajón así que no le llamaba botiquín sino que llamaba la botica ahí en la botica tal cosa ahí en la botica ahí tenía todo y ahí con el nombre aquí el frasquito le ponía arca llor a la mano tenía todo ahí la leche de magnesia bueno una serie de medicamentos ahí y no solamente para ellas para los vecinos ahí la familia llegaban llegaban y el asunto de la de la de las parteras de los partos todo era allá adentro nada nada que buscar el doctor ahí cuando tenían los dolores las vallas siempre se tenía un caballo un mular ya más o menos en la época que ya estaba lista la señora para parir siempre un caballo a la pesebrera que le decían ahí un mular listo para ir a ver la partera donde estuviera nacimos bien ahí nos criamos bien no pasó nada y el cuidado que tenían las mamás para el cuidado con ellas mismas o sea que tenían que estar ocho días en la cama ocho días en el séptimo día no entraba nadie en la cama nadie a los ocho días se levantaban forradas totalmente pantalón medias zapatos amarrada a la cabeza ahí andaban y ahí no bajaban al patio hasta los 40 días y yo creo que ahí era que se bañaban también a los 40 días zapatecita no sé si pero me pareció o sea después supe que eso le llamaban cuarentena cumplí la cuarentena y ahora y las mamás nunca sufrían de ningún mal bueno ahora ya ahora ya las mujeres no quieren no quieren parir todo a base de eso ya quieren parir sin dolor pero era era bien 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 bueno yo digo difícil se dice ahora pero pero era ya como una especie de saber que eso iba a pasar y había que estar preparado para eso era como algo natural decir que iban a ser un bebé pero lo que había que ser era prepararse nada y si tenían ocho, diez, doce hijos pues es que ya eran expertas en lo que es un parto vamos no es que escuchaba las parteras cuando decían puje, puje no sea cobarde no sea cobarde puje, puje fue varón fue mujer ah si tremendo varonazo decían y por ejemplo mi mamá todos nosotros nacimos allá en el campo allá fue que nacimos mi mamá parió tuvo nueve hijos en ocho partes o sea que un par de un par de en la llana adentro nacieron nacieron bien y otra cosa otra 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 costumbre que con el mismo biberón del mayor creo que se criaron todos los cuatro más los mismos pañales los mismos pañales y también no eran pañales finos claro eran de tela ahí las partes los pantalones eran los pañales y me acuerdo que hacían las las galletas que le llamaban que era el plástico para que la hacían también de caucho así como hacían los ponchos de agua de caucho sí se acogían la tela esa el liencillo que decían el liencillo y lo ponían en caucho y eso ya era un encauchado y eso es lo que le ponían para para cubrir el pañalo yo el de plástico ya me acuerdo lo que sí me acuerdo es que mi mamá contaba que bueno yo no utilicé eso pero yo sí me puse la ropa que iban dejando mis hermanos los zapatos no nos compraban zapatos a la medida si yo calzaba 35 me compraban 39 para que no se queden para que no se queden crecedores uno era y póngase y era que tenía que ponerse los muchachos ya se ponen en lo que ellos quieren siempre sé decir que ahora anteriormente los los ellos le tenían miedo a los papás ahora los papás le tienen miedo tienen que complacerle en todo si no ese muchacho se va se ahorca se mata se hace dice que a mí nunca me han querido bueno pues ya seguiremos otro día muchas gracias yo sí creo que quedan muchas cosas que no afloran anótalas y cuando tengas una lista me dices vas a anotar en un papel a este punto y ya haces la nota y ya luego ya aquí hay tantas cosas que se quedan que se quedan verdad fotos si has conseguido fotos antiguas de la cual es la foto más antigua que tienen de San Luis hay una foto hay una que es como de cuando se inauguró el parque o algo así de 1900 no sé cuando no el parque sino cuando se hizo la paricalización o algo así 1917 o por ahí esa foto está muy bonita porque hay una que yo he visto que yo la tengo pero esa foto tenía la tía Amelia pero decía que era del 45 una foto tú me dejaste tres y una que van en un funeral un sepelio hay una hay una que es de un sepelio que yo la tengo pero esa fue cuando murió mi abuela pero esa es del 75 ya tengo una que es de que esta se la robé la publicó un hijo de Tomasita 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 sí la de Don León tiene nomás tres niños yo la tengo por aquí están jovencitos y ellos murieron esa foto más o menos debe ser como del 50 y 56 por eso se ven jovencitos Don León con la señora Tomasa lo que más me encanta a mí es ver fotografías antiguas también es lindo es como ahora que te ves cosas para la foto y nada ya ves las fotos como algo original como algo nosotros cuando salíamos allá de la finca a la fiesta era tomarnos fotos tomarnos un retrato decíamos una vez nos pelaron nos peló un fotógrafo toda la plata que traíamos casi como a la fuerza nos llevó nos metió al parque a tomar las fotos un caballito nos hizo montar ahí una pistola un sombrero de charro ¿y cuánto cargan? tanto ¿y eso vale en la foto? eso es lo que vale no pero ¿y la quieren en blanco y negro a colores porque a colores se ve linda ya a colores ya ahí se la sacó cogió una acuarela le hizo agua ahí con un pincel ya estaba a color fue verdad eso valían tres sucres en blanco y negro y cinco sucres a colores nos quedamos chiros es que éramos pendejísimos era verdad éramos montubios salíamos de allá era como pollo comprado sí uno salía rinconado rinconado no tendíamos y ahora que aún no lo identificaban en alpazo le comenzaban a ofrecer cosas y hasta que no le quitaban la plata ¿usted sabe? es que no había por ejemplo no te dejaban salir a tú porque era menor de edad tenía que esperar que compreba de edad y no nos pide andar aún no lo identificaban alpazo y comenzaban a ofrecer hasta que lo pelaban aún claro bueno sí bueno pues gracias por todo no le agradezco no la verdad que para mí ha sido un placer y un gusto haber compartido este momento con ustedes que hayan fijado en mí para hablar de esta situación del proyecto que tienen ustedes cuando yo vi una lista vi ahí el nombre de Miguel Moreira le dije Miguel Miguel conoce todo lo que era San Firo Muchique Chone le decía yo le decía la broma y bueno gracias por el aporte también se ha de conocer que se está desarrollando también va a haber un museo el proyecto va a construir un museo etnográfico etnográfico se llama etnográfico ya tiene terreno parece que ya se construyó el terreno ya tenemos el terreno el museo etnográfico es bueno que pongan un poncho de agua eso se está recogiendo lo que pero creo que eso nadie tiene tienen que hacerlo quien sabe hacer eso claro si no sabe si no hay habría que hacerlo de caucho lo que hacían antes era el lienzo y le forran con eran unos ponchos de agua que antes era el de liencillo lo hacían y lo forraban con caucho y le hacían con unas letras bonitas le ponían así sabe era ahí para que no entre el agua yo no sé como era que le ponían las letras unas letras negritas quedaban bonitas con candela con candela era claro una vez que estaba el caucho sabe quien hacía esos ponchos de agua que hasta el último aquí en San Isidro un hermano de Don Rembo Solorza Pedro ya murió Pedro Solorza que él hacía yo no sé si Don Rembo sepa hacer eso porque el hermano se hacía yo no sé si lo hacía yo se contaba todo eso también y lo hacían con el cuello todo bien y hacían también para el sombrero para el sombrero le ponían el encaucho ya no le entraba el agua ni a penita un día entero a caballo ahí arropado usted no se mojaba esos son los ponchos de agua pues todo eso queremos poner en el museo pero pero tiene que ser algo vivo ¿no? cómo se elabora cómo se hace cómo se utiliza artesanías y todo esto que estamos recogiendo grabaciones videos fotos pues ahí tiene que reposar yo creo que sí no sé si sería bueno aportar con con las propagandas que había antes darse las escritas las propagandas las publicidades de antes el mentol chino desde Bajo Ruth que hasta hasta nombres ponían con eso ¿no? claro hay nombres que tú encuentras de esta publicidad claro esa que te decía la brillantina como que era Rosaflor Rosaflor claro ahí es Rosaflor pero si hasta en Chone hay un señor que llama un político que llama Fioravanti Fioravanti ahí Big Vaporru Big Vaporru o Alberto que siempre me dice oye no has visto a Victoria Apretada es un hombre que una un señor que le puso nombre así a una hija que nació una vez que jugó en Melee Barcelona y en el último minuto de Melee iba en empate hizo el gol al último minuto y ganó 1 a 0 y ahí le puso a la hija Victoria Apretada que nació esa noche otro que le puso justo empate yo tengo yo tengo por ahí un de un periódico una vez he leído ya tienes que pasarnos eso bueno pues gracias seguiremos